Manquetes, manquitas, bienvenidos un día más al castillo. Uf, la que se nos viene encima, manquetes, la que se nos viene encima. Estamos aquí con la campañita de Imperator Rome, aquí seguimos, con Silenia dando cañita. Ya tenemos bastante avanzado todo. Bueno, tenemos ya todas estas tropas que ves aquí verdes y estas que son turquesas. Bien sabéis que son súbditos nuestros, gente que hemos subyugado, pero que ahora nos defienden. Así que bueno, tenemos una guerra civil entre manos, ¿vale? Está la cosa muy complicada, ¿por qué? Porque ha muerto nuestro líder anterior. Y no solo eso, sino que después de morir ese líder anterior, esta está a puntísimo de morir. Está a puntísimo de morir, en tres meses cuatro se me va a morir. Está a puntísimo, entonces no sé cómo voy a evitar la guerra civil. La cosa va a estar difícil, ¿eh? La cosa va a estar complicada. Además tampoco tenemos demasiado oro, no sé cómo voy a hacer para evitarla. ¿Podría tratar de sobornar a alguien, por ejemplo a este? ¿Podría tratar de sobornar a este? Igual lo hago, porque es que tampoco me queda mucha más opción si no. No me gustaría entrar en la guerra, pero igual es lo que hay que hacer. Voy a hacerlo directamente, voy a sobornar a este para ver si con esto... Es que tenemos muchas tropas... ¿Cuántas tropas tiene este? Diez. Tenemos muchas tropas desleales. Tenemos desleales... Estas dos son veinte contra treinta y seis, digamos. Puedo... Sí, puedo sobornar a este. Puedo sobornar a este. Pero bueno, la cosa va a estar difícil. Además lo peor, como digo, es... Bueno, voy a sobornarla. Además se va a morir pronto. Se va a morir directamente pronto, así que voy a sobornar a este. Lo malo es que yo he ganado un poquito de corrupción y he perdido poder de la torre y tal. Bueno, lo bueno... Bueno, entre comillas, es que esta tiene un poquito de corrupción, pero se va a morir pronto. Entonces, bueno, un problema menos. A ver si se muere ya. Tenemos infernicidad, tenemos malestar nacional solamente por la inestabilidad. Además, perdemos otras cosas. Felicidad cultura primaria, etc. Malo, muy malo todo eso. Pero estoy esperando a ver si se muere. Voy a esperar a que se muera y después utilizaré el poder religioso para aumentar la estabilidad. ¿De acuerdo? Pero voy a esperar primero a que se muera. Por otro lado, cosas importantes. Tenemos charácteres, tenemos personajes por aquí que tienen bastante poder marcial. ¿Vale? Voy a ver si este... Yo creo que este, al liberarle, me parece que se va a ir a su país. Pero voy a ver si se queda por aquí. ¿Vale? Igual podría haber... Voy a ver si podría... Estoy mirando a ver si podría hacer algo interesante, pero no puedo. Como venderlo o algo así. O no importa, voy a liberarlo. Ahí estás. Lo he liberado y creo que se ha vuelto a su casa. Si no me equivoco, sí. Lo he dejado irse a su casa. A ver si sea... Sé feliz, hijo. ¡Vuela! ¡Vuela, pajarito! ¡Vuela! Había dejado un tiempo, pero como he visto que no me han pedido un rescate. Ahí se queda. Vale, cosas importantes. ¿Vale? Este tiene... A ver si tiene alguna cosa importante. Así, dureza. Gobernador... No, me gustaría como... Si tiene algo como comandante. Como comandante... No me interesa. A ver, este otro. Como comandante si tiene algo. No tiene nada interesante. Otro de nueve. Este si tiene algo interesante como comandante. Vale, pues vamos a coger este. Este le vamos a otorgar a la ciudadanía. De acuerdo. Es más o menos leal y tiene un poquito de evolución. Eso no me gusta. Pero bueno, siendo que no va a ser gobernador, sino que va a ser comandante, no me molesta. Vale. Dicho esto, vamos a otorgarle el liderazgo de estas tropas. ¿Dónde está? Vale. Vamos a meterle esto. Ese no sé que tiene este. Nada. Vamos a meterle esto. Vale. Por lo cual, tenemos ya otro general por aquí que va a tener unas buenas tropas. 7.000 unidades. Vale, no está mal. Vale, esto probablemente me suponga un gasto porque se me acaba de morir un líder. Probablemente me suponga un gasto. Así que vamos a ver. Por otro lado. Vamos a coger... Vamos a ver si tenemos alguno. Mira este. ¿Este dónde es? ¿Este hombre dónde es? El hijo del investigador. Es de aquí. No sé por qué está aquí. Encerrado. No tengo ni idea. Está triste y todo. Bueno. Vamos a liberarlo. A este hombre. Y... No sé si es de los nuestros o no. Tengo muy claro. Ah, es de Silenia. Me he confundido. Me he confundido con la... Sí, vale. Lo he liberado y lo he dejado ir a mi subdatario. Bueno, pues vete con mi subdatario. En realidad, cuanto mejor le vaya a mi subdatario, mejor para mí, en realidad. Cuanto más dinero gane, mejor para nosotros. Mira, este tío es un crío. 10 años y ahí con 10. Esto, chete. Esta de aquí... Vale. Probablemente metamos a esta en lo de la investigación. Vamos a meterle a ella. Y así vamos investigando un poquito mejor. Personajes desleales. Buah, esta es súper desleal. Y esta, bueno, a esta que le den. Vale. Avanzamos, manquetes. A ver cuánta vida le queda a nuestra hidrea actual. Con eso he evitado la guerra civil, eh. Por lo menos por ahora. Con ese soborno, temporalmente he evitado la guerra civil. Lo cual era un problema. Ya no importamos vino. Vale, a ver si podemos importar otra cosa. Podemos importar cereal, que eso sería muchísimo mejor. Cereal y vino. Bueno, a ver si puedo obtener... Si puedo importar... A ver... Una ruta comercial, 0 de 2. Y aquí puedo importar vino, lo cual me viene estupendo. ¿Podría importar cereal? No. Pero igual aquí, igual sí que puedo importar cereal. No puedo importar cereal. Tendrá ya la misma persona que exportaba cereal y vino. Tendría completado ya... Uh, pierdo dinero ahora. Tendría completado ya el tema. Vaya, pierdo dinerito, manquetes. Esto es por la muerte del general. Esto es por la muerte del general. Vamos a hacer una cosa. Voy a aguantar un poco a ver si se muere esta ya. Y utilizaremos el poder religioso para ganar un poquito de estabilidad. Vamos a aguantar un poquito. Bueno, no quiero perder mucho, pero me... Ha muerto esta ya. ¿Vale? Y ha entrado este, otro mandoni. ¡Joder! ¡Otra vez! Estoy teniendo mucha mala suerte. Fijaos que están eligiendo todo el rato a viajeles. Y como están eligiendo a gente que es más vieja... Están todos a punto de morirse. ¿Qué edad tiene este 71? Se me están muriendo todos ahí. Bueno, pues nada. Se me están muriendo todos los jefes de tribales. Esto significa que voy a tener que... Esto es una putada, ¿eh? Menos dos ya. Esto significa manquetes que voy a tener que... ¡Qué putada esto! Y este tiro muy bueno, ¿eh? 10, 6, 6, 6, 9. Este tiro acojonudo. Pero no va a durar. ¡Qué pena! Este tiro acojonudo este hombre, ¿eh? Voy a tener que eliminar tropas. Voy a tener que eliminar tropas sencillamente porque... No voy a tener nadie que sea capaz de mantenerlas. Buah, estoy perdiendo muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Voy a tener que... Voy a ser súper débil ahora mismo. Voy a tener que quitar un montonazo de tropas. Un montón. Buah, está la cosa más jodida. Vale. A ver cómo hacemos esto. Venga, le damos esto a este. Vale. ¿Dónde están las leyes? Aquí. Esto no puedo hacerlo porque... Karosí no es leal. Vale. Que será esta. Vale. ¿Cómo está la cosa, manquetes? ¿Cómo está la cosita? Podría poner este aquí, pero bueno, no me interesa. No se va a morir enseguida, así que vamos a esperar un poco. Recuperar la reputación. Nos pidió ayuda para recuperar la fama dentro de su clan. Ni de coña. Podría ayudarla y obtener un poquito más de lealtad de su parte. Que le den por el culo. Búscate la vida, hija. Menos dos, eh. Tenemos ya. A ver si el siguiente está un poco más vivo. Madre mía. Tres líderes seguidos han tenido que morir. Tres líderes seguidos han tenido que morir. Madre mía. Se me ha puesto la lealtad de estos a mí en la mierda. Madre mía, chavales. A ver si se nos muere también porque... Este me está dando problemas ahora. Bueno, vamos a ver quién ha entrado ahora al trono. A ver. Cinco, nueve, siete, cero. Por nada. Por lo menos tiene nueve de esto. Ah, pues algo. Madre mía, chavales. ¿Cómo se ha puesto la cosa de tensa? ¡Buah! Terrible, eh. Terrible. Buah, yo ahora voy a perder una cantidad de oro. Que no os hacéis a la idea. Se me han muerto tres líderes seguidos. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. Lealtad. 75. Uf, mucha corrupción este. Voy a ponerle este. O este. Voy a ponerle este otro. Vale. Voy a tener que eliminar tropas, eh. No me queda otra. Voy a tener que eliminar muchas tropas. Me da pena, eh. Pero es lo que... Bueno. Igual disuelvo a toda la unidad entera de aquí. Un 88. A ver si tengo por ahí carros. Los carros normalmente me gusta más disolverlos porque son muy caros, en general. Los carros son súper caros, eh. Dos carros aquí. Venga, voy a disolver esto. Fuera. Voy a tener que disolver muchísimo más, eh. Voy a pasar un tiempo difícil, eh. Aquí. Si disuelvo este... Cuidado. Me duele, me duele muchísimo. Pero es que... Es mucho oro el que estaba perdiendo por turno. A ver cómo quedamos ahora. Guerra civil. Me cago en la hecha. Esto no me da cuenta. Guerra civil. A ver. ¿Quién me está dando problemas ahora? ¡Claro! Es que ahora no tengo unidades. ¡Joder! No me había pasado nunca esto. Claro. Al disolver tanta unidad... Bueno, bueno, bueno. Yo creo que igual, igual si tenemos suerte a lo largo del tiempo podemos aguantar, ¿vale? Mientras estos van consiguiendo tropas, igual podemos aguantar. Claro, porque estos tienen muy poquitas tropas ahora. Y los que más tropas tienen son desleales. Bueno, bueno. Este de aquí... Vale. Entiendo. Es que al morir tres líderes seguidos y ellos no ser elegidos, se han picado bastante. 38-60, bien. No tendría que haber disuelto a sus últimos. Pero es que entonces estaría perdiendo muchísimo oro por turno. Bueno, bueno, bueno. A ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo hacemos. Manquetes, manquitas. A ver, a ver, a ver. 37-20. Hombre. Tengo una opción muy buena en la que no había caído. ¿Y qué voy a hacer ahora mismo? No lo había pensado. Tengo una opción muy buena, manquetes. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Dónde está esta muchacha? Vale, esta es mi líder de clan. Que está un poco a la mierda ahora mismo. Pero lo que voy a hacer yo es cositas sexys. Mirad. ¿Dónde está? Caballería ligera. Que no quería hacerlo porque al final me estoy gastando el dinero que había quitado para lo otro. Pero como ha sido un error. Vale, le doy ahí 3. Y las haré leales a ella. Tengo un menos 3 aquí horrible. Ah, ahora sí. Ahora ya puedo hacer esto, claro. Ahora ya puedo hacer esto. Aumentar esta habilidad en 1. Perfecto. Perfecto. Está la cosa fastidiada, ¿eh? Está la cosa fastidiada. Bueno, lo bueno es que ahora tengo ya un poquito de beneficio. Bueno, un poquito. Cuando se creen estos me parece que bajará. Vale. Muere. ¿Quién ha muerto ahora? Murió estresada. No sé quién es. A ver quién es. Ah, la sabía. Vale. Si hubiese sido la otra hubiese sido genial. La líder esa desleal. Vale. 9. Me parece que no tenía nadie que podía poner verdad. Mejor. 9. De acuerdo. Lealtad. 10. Vale. Venga. Listo. ¿No puedo unirlos? ¿Por qué no puedo unirlos? No sé por qué no puedo unirlos ahora. ¿Por qué no puedo unirlos ahora? Se niega a abandonar. Se quito. Pues ok. ¿Cómo va esto? 8, 1, 1, 6. Vale. Este es leal. Bien. Es leal. 0, 11. 0, 11. No puedo unirlas, eh. Qué pena. Pues nada. Me las llevo aquí y les voy a otorgar un líder. Que sí que les quiera. Este es corrupto, lo cual no me gusta. Pero por lo menos tiene eficiencia de esclavitud. No pueden ir hoy más adelante. Listo. Mira, se acabó la... Se acabó la amenaza de guerra civil porque he conseguido más tropas, eh. Por eso se acabó la amenaza de guerra civil. Sencillamente por eso. Estoy perdiendo mucho oro, eh. Estoy perdiendo muchísimo oro. Por turno. Buah, tres muertes de líderes. Madre mía. Obtendría tiranía, eh, si hago esto. ¿Cuánta vida te queda, guapa? Me baja la popularidad y me duele en el alma, eh. Me baja la popularidad. Esto no lo he hecho nunca, pero en este caso lo voy a hacer. Estamos en un momento muy peligroso. Voy a perder 25 de poder de la toria y voy a obtener 5 de tiranía. No me gusta, pero tenía que hacerlo en este caso. Es que perder tanta... Siendo esta la líder, si tienes muy poca popularidad, a tu gente no le caes bien. Entonces, pues, se pone todo muy tenso. Este, por ejemplo, está aquí también fastidiado esto. Estabilidad negativa. Tengo que... Tenemos que aumentar la estabilidad lo antes posible. Esta estabilidad negativa me está haciendo muchísimo daño. Por lo menos ya no tenemos agotamiento de guerra. Hostia, es que tres líderes muertos seguidos... ¿Qué reino no sufre con ello? Los dos... Ah, estos dos son peligrosos. Estoy sin dinero, eh. Estoy sin dinero. A ver si hay algo que me pueda dar dinero. Me cuento que se aplica a los tíos los 5%. Ya me puede venir bien. 190. Está la cosa... Está la cosa tensa, eh. Mira, voy a hacer una cosa que no me gusta hacer. Pero voy a hacerlo porque si no... Voy a quitar la... Esto y el mantenimiento de fuertes. Es algo que tengo que hacer temporalmente y que tengo que... Que hacer lo antes posible, recuperar lo antes posible, pero... Dadas las circunstancias. Y voy a quitar esto también. No importamos madera, ni piedra, ni metas básicos, ni sal. Cuesta comercial, cero. O sea, es una por provincia. Pues ahí me he equivocado. Bueno, ya está hecho. O sea, creo que me he equivocado aquí. Pero burdamente, eh. ¿Dónde está esto? Pronto de información a provincia. Pensaba que era la provincia principal. Es una por provincia. Entiendo. Pues entonces voy a aumentar todavía más esto. Ya que estamos así. Vale. Vamos a dejarlo así por ahora. Y hablemos cuando tengamos más esclavos. Ministro de la Excelencia. Vale, mayor impuesto nacional. Perfecto. Vale, ahora gano más 3.26 de oro. Verde. Vamos a acumular un poquito de oro. Cuando tengamos los cieno así, recupero las tropas. Madre mía, qué tensión, eh. Vale, ya casi tengo para esto. Necesito dos meses más. Momentos duros. Elecciones duras, eh. Tansión agresiva se va reduciendo. 192. Estupendo. Hacemos esto. Aumentamos la estabilidad. Siguiente, ¿cuánto sería? Lo mismo. Vale. Hay un montón de personajes desleales, tengo, eh. Un montón de personajes desleales, tengo. Tengo al azoto. Me la quito de encima. Perdería a 10 de salud. Perdería a 10 de salud. Le voy a dar un azote aquí. Me quito un personaje desleal de encima. Pronto me irá. Si la sacrificase, ganaría popularidad. Me parece que voy a hacer eso pronto. Madre mía, qué esperpento. Silenia con la muerte de los tres líderes. Buah. Qué terrible. Qué terrible. Bueno, ahora por lo menos estamos acumulando algo de dinero. A ver, Tizia. ¿Quién eres tú, Tizia? Vale, me has pagado. Has mejorado las relaciones, venga. Para adentro. Pronto me irá esa. A ver si puedo aumentar un poco la popularidad del gobernante. Sobre todo por esto, eh. Por el tema de aquí. ¿Dónde se veía esto? Aquí me parece que se veía. Impopularidad del gobernante. Menos 1,30. ¿Ves? Eso. Estrellas de la guerra. Han de encontrar una nación a la que conquistar. Muy bien. Guerra civil. Guerra civil. Guerra civil. ¿Por qué? ¿Por qué ahora estamos en una guerra... Estamos en riesgo de guerra civil? ¿Por qué se han hecho un poquito más fuertes estos? Bueno. 33,30. Estamos ahí en el límite. Estamos ahí en el límite. A ver qué pasa en el siguiente mes. Nos quedamos igual. 33,30. Ahora queda resolución a eso. Puesto de traición militar. Vale, esto no me interesa por ahora. Defensa de fuertes. Ingenieros de asedio. Producción nacional de miembros de la tribu. Que puede ser buena. Preciado con cultura incorrecta. Producción nacional de esclavos. Tiranía. La tiranía descendería. Podría estar bien. Voy a coger mejor la producción... ...nacional de miembros de la tribu. Ahí la llevas. Y voy a hacer un par de caballerías más, eh. Trabajería ligera. 0,39. Vale. 0,39 de mantenimiento. Y voy a hacer... ...otra aquí... ...y otra aquí. Vale. ¡Uh! ¡Qué rico este obsequio, papasito! No sé quién eres, pero me has caído muy bien. ¿Dónde estáis? Bueno, estés donde estés. Eres el puto amo. ¡Es el puto amo! Qué rico me ha venido ese oro. Madre mía. En principio no me hacía falta inmediatamente, pero... ...riquísimo. Vale. Esto viene aquí. Falta de líder. Vale. Metemos eso ahí. Listo. Mira, este como se ha creado aquí... ...como se ha creado aquí, se ha unido al líder. Aquí. Interesante. O sea que... ...reclutan en el ejército. Si recluto aquí... ...no puedo. Vale, porque no es suficiente ejército. Perfecto. Vale, con eso la guerra civil nos la hemos quitado de encima. De nuevo, pero estamos todo el rato al límite. Estamos todo el rato al límite. Si me quedasen en una guerra ahora, estaríamos bastante fastidiados. Este aquí sigue... ...siguen sus guerras, su expansión. Está... Ahora ya tendremos que cambiar esto. El crecimiento de la población al final tendrá que ser algo diferente. Probablemente reducir el malestar. Este está aumentando. Está bien. Está bien. Mieras de población infelices. Hijo de Dios, ¿por qué eres tan infeliz? Por la tiranía, por la estabilidad negativa. Y eso que estos... Sus personas libres son más... Están más felices porque tienen vino. ¿No? A ver... Felicidades loca de personas libres más 5%. Ahí está. Vino más 5%. Así que está, sí. Vale. Estoy diciendo, no lo veo. Vale. Esta... Ya va a empezar a crecer. Por fin. Poquito a poquito, pero ya va a empezar a crecer de una vez. Bien. Incluso con esto, ¿eh? Incluso con esto va a empezar a crecer. Eso está genial. Eso es muy buena cosa, manquetes. Callaesia, asturianos. Venga, estos asturianos. ¿Estos son míos? No. Estos no son míos. Así que eso iba a estar difícil. Callaesia, callaesia, callaesia. Son estas dos. Callaesia y callaesia. Vale. Pues ya puedo quitar esto. Ya puedo quitar esto y ponerles... No sé, fomentar el comercio, por ejemplo. Sí, why not. Y podemos importar, por ejemplo, el vino o metales básicos. No. Vino. Listo. Bien. Vamos poquito a poquito. Manquetes, poquito a poquito. Vamos mejorando la cosa. 0,16. Este va bajando. Por algún extraño motivo este va bajando. Vamos a ver por qué. Porque están tristes. 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 Unidades de población infelices. ¿Vale? Esto lo tenemos. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos tener aquí? Unidades de población infelices. ¿Por qué? Vamos a ir, por ejemplo, a la que menos me dé. 0,08. Zoelia. Esta de aquí. Vamos a ver qué problema tienes. Unidades de población infelices. Y esta de la negativa. Una idea de población infelices. Por ejemplo, estos. No es de la cultura kayaeca. Vale. O sea, estos tenemos aquí gente que no es de la cultura kayaeca. Pues esto tiene que ser solventado rápidamente. Tenemos asturianos aquí. Tenemos aquí a 10 asturianos. ¿Es algún otro asturiano? No tenemos más asturianos aquí. Tenemos aquí 10 asturianos. ¿Qué hacemos nuestros 10 asturianos? 10 asturianos sería 220 de esto. Igual los convierto directamente. Igual es que me resulta más rápido convertirlos directamente que cambiar esto, me parece a mí. Sí. No me gusta gastar oratoria en eso, pero me parece que me resulta mucho más rápido asimilarles así. 20 cada uno. 10 de 200. Sí, sí. Me resulta más rápido hacerlo así que cambiar aquí, ponerles lo de asimilarles, esperar que pase el tiempo. No, no. Creo que me interesa más así. Vale. Vale, pues siendo así, vamos a ver qué más hay por aquí que estén descontentos. Acuae Flaviae. ¿Dónde está Acuae Flaviae? Ahí está. ¿Qué les pasa a estos? Unidad de Pueblo de Infelices. ¿Qué os pasa, hijos? Os ayudo. ¿Qué os pasa? Tiranía, impopularidad de gobernante. Vale, la impopularidad de gobernante es importante. Vamos a ir aquí. Vamos a ver qué personajes tenemos desleales. Este de aquí, por ejemplo, es un personaje que tenemos desleal. ¿Vale? Vamos a poder ejecutarle u organizar un debut de gladiador, lo cual me daría popularidad. Es que no me gustaría que esta se escapase. Si lo ejecuto, me daría 5 de popularidad, que no es mucho. Y si organizo un debut, puedo organizarlo, por ejemplo, contra... ¿Esta, por ejemplo? No, pero entonces ganaría la otra. Probablemente. Vamos a organizarlo contra este. A ver quién gana. ¡Juicio por combate! A ver, parece que se ha encargado este. Murió en la arena. Este tendría 5 y este tenía 8. Me parece que no tiene tanto que ver. Me lo admití la militaridad. Bueno, al final, han declarado vencedora a esta, que era justo la que quería que muriese. O vaya, no me ha salido especialmente bien. Para que se consiguiese la libertad. Bueno, lo bueno es que he obtenido 15 de popularidad. Este ha perdido 10 de vida, digamos, 10 de salud. Y yo he obtenido 15 de popularidad. Y este ha muerto. No me interesaba mucho eso, pero vaya, así ha sido la vida. Está hecho. Vale, he pagado esto y he obtenido un poquito de popularidad. Ahora podría... ¿Os imaginais? La cojo y la encarcelo. No, no, no. De eso nada. Vale. Esta es bastante desleal. Vamos a ver por qué. Bueno, ya veremos ahora. Pero le está aumentando la lealtad. Vale, es desleal, pero le aumenta la lealtad. Bien, eso por lo menos está bien. A ver, alguien más por ahí que está en la cárcel. Esta, por ejemplo, que está en la cárcel. 22. Vale. Tiene algo interesante. Militaridad. Bueno, no está mal esta, eh. Lo que pasa es que la voy a ejecutar. La voy a ejecutar... Es que solamente obtendría 6 de popularidad. Prefiero organizar un debut. De gladiador. Sí. Prefiero organizar un debut de gladiadores y ver a ver quién me puede interesar más. Osta, esta es mi hija. Esta es la hija del gobernante. Esta es mi hija. What the fuck? Nada, lo voy a poner en la lucha contra este. Estas... Estas... Las mujeres están aquí. Vaya fieras. Las amazonas tengo aquí. Bueno, pues está hecho. Ella vence. Me llevo popularidad. Ala. Apañado. O sea, que la hija del gobernante de verdad que está... Están en la cacel. Ah, no. Sería de otro gobernante porque si no... Ah, o de un gobernante que tengo por aquí también puede ser. No lo sé. Algún gobernante por ahí. Vale. A estos me solicitan acceso. Pero... Nah, no me interesa. Fuera. Vale. Ha muerto este hombre. Jefe de clan. Joder. La cosa está complicando, eh. Mestrea leal. No me jodas. Un infarto de movilidad de 77. Ala, pues venga. Ah, no. Ese era desleal. O sea, me ha venido bien. Me ha venido bien. Ese era desleal. Menos mal porque si no ya estaba pensando en otra vez de otorgar tropas a alguien. Vale, vale, vale. Alguien que fuese leal a mí. Odicacia boia. Vale. Esta es muy corrupta. Igual vamos a coger a este. Tiene menos tal. Vamos a darle a este. Es que la corrupción es un rasgo que me se agrada bastante. Este juego no solamente te cogen más dinerito sino que encima si los pones como gobernador a la gente no le muero un pimiento. Vale, estamos ganando estamos ganando oro pero estamos gastando muy poquito oro y eso que tengo todo en plan máximo conseguir oro a toda leche. Y aún así estamos sufriendo para conseguir oro. Venga. Estos de aquí me interesarían muchísimo a ver si puedo avanzar un poco con este tema. A ver si le puedo quitar cuanto antes esto porque esto es un despropósito lo del autogobierno este. Mira, desde población infelices ¿vale? O sea, el problema principal aquí es la estabilidad negativa o sea que tengo que conseguir religión a mansalvo o sea, necesito 200 más 190 en este caso. Bueno, pues nada darle fuego. Un obsequio ¡Va! ¡Qué majos son! ¿Cómo les quiero? Relaciones rotas a ver qué pasa con esta. Esta es la petraca de antes, ¿no? Le damos su voluntad ¿Podría obtener 20 de lealtad? Es que encima iría perdiendo por turno que le den por el culo. Que no voy a perder recursos en ella que le den. No voy a perder más recursos en ella es que no tiene sentido. Fuera. Vale, estoy perdiendo dinero. Estoy perdiendo dinero. Madre mía. Celebrar triunfo rutas de importación a la capital más uno. Eso es plausible. Relación nacional de esclavos felicidad por cultura incorrecta ¿Cuál pongo eso? Venga, voy a poner esta. Felicidad por cultura incorrecta aunque no habrá muchos que no sean calla ecos pero bueno. La siguiente va a ser la de la ruta de importación yo me parece sabo que entré en guerra. Reunión de clanes. Se me ha muerto esta también. Madre mía, chavales. Se nos ha muerto. Bueno, está por lo menos ¿Qué edad tiene? 63. Está por lo menos va a aguantar un poco. La Virgen Santísima, chavales. 5-5-9-3. Bueno, por lo menos tiene esto. Brutal. O sea, brutal. Impresionante, de verdad. O sea, me molesto en aumentar la popularidad de nuestro líder tal. ¿Qué popularidad tiene? 57. por lo menos. Madre mía, chavales. Eh, brutal, de verdad. Brutal. No me lo puedo creer. Bueno, esperamos que esta aguante un poco más. Buah, tiene 42 de corrupción. Qué asco, chaval. 42 de corrupción. Me van a odiar allí donde gobierne ella. Fatal. Fatal, fatal, eso fatal. Buah, malísimo, pero malísimo. No me gusta nada eso, eh. Venga, le ponemos hasta este otro. Madre mía, chavales. Qué complicado está esto, eh. Vale. Esta que es bastante desleal, a ver si va muriendo y le deja paso a alguien que sea un poco más leal. Vamos a ver cómo va la lealtad de los generales. Nosotro con 0,4. Con esta habrá que tener cuidado. Podría darle carta blanca, pero no me interesa por ahora. Aumentaría la corrupción, pero también aumentaría bastante la lealtad mensual por ahora. No me hace falta. Vamos a dejarla tranquilamente. Ahora de nuevo inestabilidad, o sea, fatal. Qué de dolencia. ¿Sabes si se muere esta y puedo aplicar una ley o algo? Que si me meto en una guerra con la inestabilidad que tengo, hombre, lo bueno de meterme en una guerra con la instabilidad sería que no perdería y no puedo bajar por abajo a menos 3. Se necesitan acceso militar contra quien estás peleando, guamo. Ahí te zurzan, chaval. ¡Tú no pasas! ¡No pasarán! Madre mía, qué complicado se me está haciendo esto, eh. divertido y sufrido a la vez. 13.000 ¿Aquí cuánto? 14.000 suministros. Vale. Voy a mover a esta de aquí. Voy a colocar aquí. ¿2, 3.000? Tendría que haberle dado el mando... Me he equivocado ahí. Tenía que haberle dado el mando de unas tropas. Tendría que haber junto esas tropas con otro general. Vale. Básicamente, dos ciudades han entrado en conflicto, pero es positivo porque moviliza a la gente, pero no ha pasado nada más. O sea, que bien. Estoy perdiendo mucho dinero, eh. Estoy perdiendo mucho dinero. Un obsequio más. Qué rico. Claro que sí. Dadme dinerito, porque vamos, si no, no sé cómo voy a mantener este imperio. Dadme dinerito, dadme. Vamos a ver un poquito, manquetes, cómo van los países, esas naciones. Cartago estáis sufriendo, eh. Siracusa ahí está todavía medio aguantando. Oh. Uh, Siracusa que se va a hacer con todo esto. Mola, mola, mola. Me gusta. Siracusa que va a coger más poder. Roma. Bueno. Roma está fuerte. Aquí está intentando hacerle un poco de... Los lingones, hacerle un poco aquí de tope. No está mal. Por aquí están bastante divididos. Los elucidas se han caído completamente. Maruy ya está aquí fuerte. Pero bueno, no especialmente tampoco. Bactria está cogiendo aquí poder. Pues está bastante dividido todavía, afortunadamente. Veremos a ver cómo avanzan las naciones. Pero por ahora está bastante dividido. 211, ¿por qué? ¿Por qué tanto? No sé por qué necesito 211, la verdad. Enviaron un obsequio. Pues que pase. Jefa de clan esta tiene que morir. ¡Ya! ¡Ya! Muérete ya, por Cristo Rey. ¡Muere! Por los dioses druídicos, por quien quieras, pero muérete ya. Estoy dejando pasar un montón, de repente. Igual luego me arrepiento, pero... Vale, el siguiente mes tiene que morir ya esta mujer, ¿eh? Loado sean los dioses. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Esa pesada de mierda! ¡Cojón! No había manera. Vale, vamos a mover a este hacia aquí y a este hacia aquí. Por fin, manquetes. Dios mío, lo que ha costado. Aquí llega a resurgir. Mostrar leyes. Venga. Poder a los poderosos, para que sean más leales a mí. Venga, perfecto. Venga. Falta de líder. Ahora os pongo un líder. ¿Cómo va de lealtad? Aumenta, aumenta, aumenta y aumenta. Genial. Podría incluso hacer otra ley. Creo. ¿O no? Hay uno que no es leal. Ah, esto no es leal. Bueno, pero lo será. No es leal, pero lo será. Será leal. ¡Por silenia! Que será leal. Venga, unimos todo esto. Este hombre tenía algo bueno. Este hombre tenía algo bueno, ¿no? Por eso le he dado el... Cojones. ¿Qué tenías tú? Ah, eficiencia de esclavitud. Eso es. Vale. Te le damos aquí. ¿Producción nacional de esclavos? Nope. ¿Tiranía? Sería de cierto interés esto. Baja en 0,07. Hombre, no me acelera mucho tampoco esto. Voy a hacer esto. Una importación más la capital. Ah, muy bien. Muy bien. Vamos a importar algo. ¿Qué podemos importar? ¡Nada! Bien. No podemos importar nada. Es lo que yo quería. ¡Bien! ¡Bien! ¡Fácil! ¡Cojonudo! ¡Bien! Lo que yo quería. Pues nada, no joderse. Vamos a ver. Diferente cultura. Bueno. Si quisiese absorberlos... Vamos a mirar. Si quisiese absorberlos... Incendio integración. Tiene que ser tributaria para mí al menos durante 10 años. Vamos a ver. Necesitaría... Tiene que tener una opinión de mí de 190. ¿Vale? 190. No me interesa por absorberlos, pero para ver un poquito. 190. ¿Cómo conseguiría 100 más? ¿Vale? Es todo positivo, pero... Hombre, podría hacer cosas como, por ejemplo... Que no voy a hacer ahora. ¿Dónde está? O, por ejemplo... Esto. Me pagarían menos, pero obtendría más 50 de... De opinión. Eso. Y mejoras relaciones. Y lo tenemos. Pero por ahora no voy a hacerlo. 466. Estoy perdiendo un montón de oro, ¿eh? Y eso es lo que... Eso es lo que se temoran los generales. Dios. Cómo duele. Formando ejércitos. Vale. Esto en realidad me interesa, ¿eh? Me parece. Vamos a verlo. Vamos a verlo. El ejército de... Celatus Tautalus. Este de aquí. Que es bastante desleal. O sea que... ¿Qué queda? ¿Tiene 6 de militar? Pues no, que no es que sea tampoco muy bueno, la verdad. Un poco mierder. Es un poco mierder de general. Sin embargo, emitió una demanda de soldados adicionales pagados y equipados de nuestras propias arcas. Ah, eso ya no me mola tanto. Los rumores recientes tienen a Celatus bajo una opinión menos que favorable. Y deberíamos empezar a preguntarnos dónde yace realmente su lealtad. ¿Podría estar tramando algo? Pues mira. Voy a hacer una cosa. Voy a confiar en Celatus Tautalus. ¿Vale? ¿Cuánta vida le queda? No le queda mucha vida. Pero voy a... Por 50 de oro voy a confiar en él. Voy a ganar 20 de lealtad. Porque además tenemos con eso lealtad positiva. Y le voy a dar infantería pesada, infantería pesada. Creo que es infantería ligera, infantería ligera. Le voy a dar la petición. Espero que no se me revele guarramente. Pero en principio debería ir la cosa bien. ¿Vale? Vamos a confiar en él. Normalmente no haría nada. Pero en este caso concreto me voy a fiar. Vale, este de aquí... No ha enviado obsequio. Así que lo vas a llevar jodido. A ver. No has enviado obsequio, hijo de Dios. No sé, ¿eh? No sé si deberías pasar. Vamos a rechazar la oferta. Mira, aquí ya tengo algo para coger. Menos mal. Cereal o vino. Cereal. Claramente cereal. Para que crezca más la ciudad. Estas unidades de aquí me gustaría quitarme las de encima. Cuando tenga oro. O sea, dentro de bastante. Uf, tengo que hacer algo con esto, ¿eh? Estoy perdiendo demasiado oro. Estoy perdiendo demasiado oro. Tendría que haberle dicho que no. Pero es que si me hubiese dicho que no, me hubiese metido en un problema. 6.80. Tengo que quitarme tropas, ¿eh? De alguna manera. Puedo disolver esta unidad. Puedo disolver todo esto. 1.56. O necesitaría mucho más. 3.51. Mira este. La caballería no quiere disolverla. Los carros no me importaría tanto disolverlos. Me duele el alma, pero es tan caro esto que tengo que poder mantenerlo. Así que disolver. Es lo que hay, manquetes. Es lo que hay. Vale, la pierdo 1.09. 1.09 sería más o menos aceptable, pero... Voy a quitarme algo más. Vale, de aquí no puedo quitarme nada. Vale, porque son completamente leales a él. Más cositas. ¿Este qué demonios es? ¿Este que nace por aquí quién es? ¿El hijo de alguien? Vale, de aquí no me puedo quitar nada tampoco. De aquí sí que podría quitarme a estos, pero son básicamente caballería. O sea, no los voy a tocar. Vale, estos tampoco. Los 13.000 de aquí sí que puedo tocar. Así que de aquí sí que voy a poder tocar. Me voy a quitar principalmente los carros. Y... ¿Esto cuánto sería? 1.05. Vale, por esto me quito esto. Disolvemos la unidad. Bueno, ya tenemos perspectivas de crecimiento. Venga, enseguida tendré para poner la religión. ¿Y este qué? ¿Tú qué? ¿Me has dado recursos? ¿Me has dado algo? Mejorar relaciones. Contra quién peleas. ¿Entra dos chiquitines? No. Si quieres algo, dame... Dame de dinerito. Dame un tributo y entonces te voy a dejar de pasar. Mientras no haya tributo. Amigo mío, no hay paso. A ver. ¿Queréis negociar conmigo? Y yo con vosotros. Acepto. Odicacia enferma. Nuestra líder. Ojo agua de leche. A ver. Y se entería. Y no puedo buscar tratamiento porque no tengo 100 de oro. Madre mía, mundo cruel. ¿Pero qué pasa? ¿Hay una epidemia en esta ciudad, en este país? ¿O qué demonios está pasando aquí? La Virgen Santísima, chavales. Pero te estáis viendo esto. Venga. Hacemos una estabilidad. Que a este ritmo, cuando se muera otra vez, pues otro menos uno. Madre mía. Parece ser que la peste ha llegado a Sirenia. La peste ha llegado aquí. Jefe de guerra, leal. Venga, a ver qué pasa con este. Vale. Nos ha servido con lealtad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Valestar local disminuido. ¿Dónde? En Asegonia. Asegonia. Bueno, aquí ya son completamente leales. Pero oye, está bien. Todo lo que sea bueno, bienvenido. Todo lo que sea bueno, bienvenido. Lo que no es tan bueno, ya lo negociamos. Pero... Ahí bajamos la tiranía. Vamos a ver cómo van las provincias. También me preocupan. 35. Bueno, va subiendo. Ahí está el límite. 33 es el límite de la lealtad. Y aumenta el más 0,03. Madre mía, cuesta. Centum Celas me da un menos 0,8. ¿Por qué? Estabilidad negativa. Estabilidad negativa. Lo que me está destruyendo el alma. Vale. Sí, sí. Esta habilidad negativa... Buah, me está haciendo muchísimo daño. Pues hasta que pueda... Hasta que pueda subirla... Vamos, Finor. Hasta que pueda subirla. Buah, qué susto me ha dado. Me ha parecido que alguien había cogido todo esto. Está complicado, ¿eh, manquetes? Bueno, al menos parece que hemos conseguido tener un líder que aguante un poco. La desintería es una putada. En cuanto consiga el oro, le voy a buscar un tratamiento, ¿eh? Como me ataque una vez que gaste el oro, pues me voy a cagar en todo, pero es ok. Vale, gano 1,50. Gano bastante poco por turno. Gano bastante poco por turno. La caballería de la hija no quiero quitársela. Bueno, ¿este quién es? 9... Este es el que era el esclavista este. Vamos a juntarlo. Uh, no puedo juntarlo. Pues nada. Venga aquí. Y aquí hay 2.000 tropas. ¿Qué cojones es este hombre? General, hueste de guerreros. Oye, eres tú, chico. Mierda, se ha hecho leal una. Pues nada, disfrutar. Vamos a darle todo a este. Ya está. Ya tienes una más. Ala. Enjoy, guapo. Disfruta. 18, vale. Vamos a quitar para no tener pérdidas de tropas. Vale, sin problema. Simplemente eso me estaba diciendo que había... Me habían quitado el... O sea, se había dado acceso y me lo habían rechazado. Normal, no pasa nada. Vale, ha muerto este hombre, la edad de 51. ¿Cómo? De un infarto. Está cojonudo. Vale. A ver si tenemos a alguien por ahí interesante con bastante poder de la torre. Esta es buena. Vamos a darle a ella esto. Reduce la expansión agresiva. Bien. Ahora podría aprovechar esto. El periodo cálido. Nuestra gente, agricultores y nobles por igual afirman que el clima se ha vuelto más cálido y que el crecimiento mejoró en los últimos años. Al principio parecía una casualidad, pero cuanto más consideramos el hecho, seguramente fuimos bendecidos por uno de los dioses. Está clarísimo. Los dioses nos quieren. Bendecidos o no, nuestra gente está alegre por los cambios. Más dos. O sea, menos dos de malestar nacional. Bien, esto es muy bueno. Y crecimiento por la ciudad nacional, más 0,50. Bien, supongo que lo tendrán todos los países eso, pero muy bueno. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo, buenísimo, buenísimo. A estos van a estar súper contentos. Deberían, al menos. Recuperación milagrosa. Mira, se ha quitado la disentería. O sea, qué puta ama. O sea, la disentería yo pensaba que no tenía cura. Hasta que no comías vitamina C, me parece que era. Saqueo. Malo. Malo. Malo esto del saqueo, malo. Mira, 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 mira. Cómo sube esto, mira, mira cómo sube esto, madre mía. Buah, brutal. A ver, saqueo. Esto es muy malo, ¿eh? Un grupo de soldados del ejército comandado por Volugios Hepaticus. Este mal parido. Encontraban estacionados en una zona de paz. Decidieron fugarse para saquear la ciudad de Brevis. Donde hacen las mejores brevas del mundo. Las mejores brevas de Silenia. Bienvenidos a Brevis. Vale. Eh... Vale. Han saqueado la ciudad. Se niega a castigar a sus legiones. Porque son leales. Me come el escroto eso. A ver. Nos toca esa agradable tarea de tener que optar entre obligar a nuestro general a crucificar a sus propios soldados o parecer débiles incompetentes. Si los diezmamos, que es lo que hay que hacer, perdería mente de lealtad y perdería algo de esto. La putada es que ya... Bueno, estamos jodidos. Hay que hacerlo, hay que diezmarlos. Por justicia. En realidad perder cinco de popularidad no me importaría. Pero hay que diezmarlos. O sea, unos soldados que se comportan así con tropas civiles, encima de tus propias tropas, no debe ser permitido bajo ningún concepto. Vamos a... Uy, va a reducir la de tiranía, pero ya no tenemos tiranía. Lucina o ciudad de esclavos. Es que tampoco hay que tener muchos esclavos, la verdad. Pero bueno, es lo que más me interesa de ahora. No habla mucha diferencia, pero bueno. Venga, ya estamos ganando un poquito de oro. Está mirando el final. Hostia, esta puta mano está... O sea, se acuró de la sintería porque sí. Bien. ¡Bien! La luz vuelve a brillar sobre Silenia, Manquetes. Los dioses realmente nos han bendecido. Y con esta bendición, Manquetes, termina este capítulo. Veremos qué pasa en el siguiente. Enseguida reduciremos los gastos... O mejor dicho, aumentaremos los gastos en tropas y procederemos a la conquista. Ya tengo algún país en mente. ¿Sabéis cuál es? Vamos allá, Manquetes. La guerra, como siempre, está presente. La guerra se acerca. Así que, Manquetes, dadle un pedazo de like a este vídeo si os ha gustado. Si no, me escribís por qué y suscríbete a Manco de Lepanto. No nos manquete en el próximo. Nos vemos en Silenia.